Música 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 No force boludo de bonus Música Taca Música 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 Tengo que entrar con ustedes boludo Música 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 Tengo una gata, tengo una gata, atrapenlo. Y ahora spying para B. Agregue uno junto a uno Lo hace nada, lo hace nada Que va bien eh No tiene tiempo igual, toma los 3 puntos Un enemigo sigue en pie Roque le da Si, Col gay Cuidado No es el corazón Un enemigo No, no, cruz Afinal ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está agarré info de todos que bien bolio nice ese mal le pego un escopetazo al guillo es un buen lugar esto va aquí no tienen donde esconderse este debería bastar jaula activada se va, se va, se va, eh Raze está en CT se fue con Zephyr está en... destruye cámara Raze está en CT de B juego ah, pero avísame que va a ser como si nunca me hubiera ido vuelve Raze arriba, abajo, abajo ah, listo no más, no más espérale ahí Raze que me matáis jugando, jugando que ha sido bueno, que ha sido bueno ok, estamos ahí bueno que humo más feo que humo más feo necesito un DRAP ahora si alguien me compra el Sodo, sobre todo oh, sí, me compro el Sodo 8 eireme, eireme no, 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 no Vivo Cypher, Cypher, Cypher va genial hay una en cuerdas hay una en cuerdas pero al diablo Un en guarda, reis, cuidado A ver si podemos afrontar Esta vena es el ultimo Un en guarda Subo a ser Lo que veo en el mapa es el rango de aspecto Bueno, te la ulti al tiro Esta la ulti al cifo Uy, te valio? Te valio? Si Osea supongo que se me habra visto algo Pero Que buen lurker que soy bolio Top aca Top aca Dos y medio Choc Tau Que auto? No Se te había cortado el micro Pensé que se me vi del nex No, no, no Cypher Cierra chica, dicho Guardo, guardo Guardo, guardo Guardo, guardo Tengo mi ulti Un enemigo sigue en cielo Se me fue el teclado Esta en guarda, esta en guarda, planten ¿Me pedís phantom? Quiero phantom Gracias Gracias Uy, que linda la phantom Hace mucho nos gustó Hace mucho Nunca usaste una phantom Ah no, si la de bregan La santa en el enemigo Uy, que hace? Se me crasheo Me di rescagué bolio Se me trago todo Uhhh, todos corren Me dio Me tiras un humo? Revelando zona Tito Ahí está Buena Estoy yendo, eh? Se resuerda Uhhh, me hice la ronda bolio Buena Esa escocesa, no? La clove Se me envase, si Le guia escocesa Pero ¿Por qué? ¿Puedes jugar solo en M? ¿Puedes jugar solo en M? Si, si Pero si jugué solo Yo también jugué solo En B, digo Es que sacan una de Argentina Ya hay de todos los países importantes Queda el ultimo Queda el campeonismo Tardo eliectrico Tardo eliectrico Tardo eliectrico Tardo eliectrico Tardo eliectrico Justo aquí Mateo uno medio Justo aquí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Menos 147 Buena Qué linda Otro más, eh? En la entrada Arbol 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 Y main de A Main de A Main de A Un enemigo sigue aquí Main de A Banan Banan Ups, no que tengo audio Boludo, qué bronca La Phantom como no tiene penetración Le pegué a través de un pixel de muro Y no lo maté Bueno, toma La querés La regalo Si Nunca tiene plata Se pide Boludo Tengo 7 kills Las unis Las 4 me homenales Fueron las que me dice La Rondón, boludo De la puta madre Las otras Las otras son Eh Shock Tard Una fue Shock Tard Otra fue No lo ve Vamos a cazar Justo aquí Ojo Viper Tienes pedo Tienes 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 Él Lo dejé tocados Hesto Gekko y Ykoso Y Jet Chamer también Un enemigo sigue aquí Exterminio Maxi Buena Soba por dejar a todos tocados Casi Hice 132 a la Jet 98 al Chamer 154 a la Vaper Vos decís que no me merezco un halago ahí, boludo ¿Cuánta distancia está? Ah, distancia que paja Gracias a mi estimado Soa Gracias mi estimado Soa, un grande Grande el Soa, que igual va ante último Soa Diff No, ¿Quién rompió esto? Lo ponió Rodrigo No, Rodrigo En paz descanse, ven ganemos a Rodrigo, ganemos esto por Rodrigo La reta ellos, ellos lo mataron 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 a un inocente Ese compa ya está muerto Más no, no le han avisado H No, no esperan loco Es que tampoco puedo entrar mucho con ustedes Vengan a la derecha Abajo Backflash Cuidado B, izquierda. Si. Cuidado 1. No, 60 para mi. Se flash. Dos más atrás. Uy, tres, tres. Dos abajo. Uy, está así. Queda un toque yo. Izquierda. Otro site. ¿No? Buena, boludo. Buena. Oh, qué linda. Caos también. ¿Cuál? La magepan? La asesina. Una asesina. La magopull. Una terra. Sorprendente. Eh, no sé cuánto. Elocuente. Hay una cosa que no te siente. Se queda sacionado. En tu Instagram. Ya eres pijo. No! Que jo… No sé si no era. Si no era la letra eh. Pucha, pucha, pucha. No. Pucha, pucha, pucha. Una más. Una más ahí… Tiro el carnal, hace una playa Tiro un muro Puedes jugar atrás eh Dale Cuidado arriba La Viper está arriba Dos Abajo y... No, no Fuera mierda De espectro boludo Buena ¿Dónde está el otro? Arriba 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 Que yoga Que yoga Que yoga mano Que yoga Que yoga ¿Por qué te tengo como jet cubito? ¿Cómo? No parece como jet Ah, H me tiras tu boss No me la contiene No, no, ¿sabes qué? Te tiro esta ¿Cómo? Está apretando la G Ah No, apártela, te volvís la puta madre Escoche, turba Vámonos a la primera ¿Qué? Mira, me di cuenta que estos chabones no durkean Van dos rotos nomás Yo diría que para hacer un estudio de mercado competente Deberías quedarte dos más atrás Van a ganar acá, seguro Aquí va, una derecha Vamos, le voy a dos Está pegado WTF Después de la torreta Vuelvo Para hacer acá Al fondo Aguardo al pendejo Arriba, arriba Estoy, estoy encerrado Ah, matame Bueno, maté uno Ayy Los cuatro accedidos Seguí cogido Un enemigo Buenísimo ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Muele! 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 Dame, 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 dame ¡Nooo! ¿Qué me fanó? No, eh, yo pagué por eso Yo pagué por eso ¡Pedí, pedí, pedí! ¡Pedí, pedí, pedí! ¡Pedí, pedí! ¡Pedí, pedí, pedí! ¡Pedí, pedí, pedí! ¡Pedí, pedí, pedí, pedí! ¡Pedí, pedí, pedí, pedí! ¡Pedí, pedí, 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 pedí! Es más rápido el viejo Lo mío, ¿cómo estás? ¿Y qué vamos a hacer, vamos a ver, ah? Nada, vamos a hacer una fiesta Para que esperamos que... Bueno, si lo quiero ¡Eh! Lo vi soltando Estaba haciendo jumping Bueno, bueno, pues ¡Arbol, Diego! ¡Arbol! Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé si lo limpiaste ¡Ojo de pillo! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Uno más hay? ¡Otro más hay! ¡117! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! No me mató por puto Me va a matar a la granada La contra es tu hermano Ya va a morir, by No, 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 no No, no, no Uy, ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La pared en la cubierta! ¡Eso es la venganza de Agustín! ¡No, vamos a ir por cubitos! Y se fue cubitos, no importa No nos importa ese lujo ¡Cudito! Va a regresar, va a regresar ¡Cudito! ¡Votemos para... Rendirnos! ¡Dale! ¡Eh! ¡La próxima! ¡La próxima! ¡Por favor! ¡Gano esto y sube de vuelta! ¡Aja! ¡Por favor no quiero! ¡Bueno! ¡Puedes subir! ¡Hagamos una macumba! ¡Hung nana! 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 ¡Ahí viene! No, no quiero jugar nada Miedo, ¿no? Ese no era chamber, estaba re rompeado Muy buen Tengo ulti, ultiamos Si, si, ultiado uno Total, atrás cubito Voy a ver si pasa uno Los dos están en CT Hay un huequito en CT Voy a hacer lo que yo soy profesional en hacer Total cubito Esto nos va contando si pasa gente o no Si Acá los dos, ah bueno Voy a copiar entonces Set Revelando el zona Tiene mal la perra del shalol Los encontré Tardo eliectrico Osea toca la bomba No, no, no tome Tranqui, tranqui No, no sabe a que se lleva Tardo buenisimo amigo Ganan los atacantes A ver quien era el ascendente del otro equipo Deja el jueguito Soban, no mirar el tiktok Es que hay que cambiar la combo No podemos jugar con doble iniciador Porque no es No es suficiente No es que no es útil En el sentido de que Por mucha info que saquemos Eh Pueden pasar igual Osea no Eh La puta onda Es que No existe una segunda Compo para este mapa de mierda Jajaja Jajaja Entre Ascend y Icebox La compa mas aburida es la de Icebox Es una compa tan sólida Ascend es un mapa muy fácil Si perdemos la compa Default Si, si, eso si Kayo con Jet Ascend tiene una sinergia A Gold Igual en Ascend que se juega Era doble iniciador Eh si doble iniciador O doble iniciadorista Depende A ver es Jet Kayo Soba Killjoy Ayo Yomen Es que con esos 5 si lo Si Si aprendemos a jugarlo bien Eh Es muy fácil ganarlo Mientras tanto Tengo que dejar de baitear a Masa A Masa A Masa A Masa Si Basta Que la Como andamos? No le pinta hacer echo por medio? Noo La gran prohibida La prohibida aqui por medio La p...madre Ok Muchacho, esto es fácil Es decir, acá, acá no es, es a la derecha No, sí, sí, lo vemos ahí Me suena a cierta persona Oh, Brian Cuidado acá, cuidado en ventana ¡No, ventana lo tomo! ¿Y por qué? No, ahí vos... Nada, lo hago para pillarle acá Dios mío Uno es bueno Solo tiene que estar arriba Corre muchachos Corre Ya viene Uy, no me vio Voy a jugar acá cerca Tapo arriba Arriba de Nasa Ahí está, tapado Ok, huy, espantajado Cuidado Muerto arriba Cuidado 108 Nice Nasa Buena Qué muchacho Agarró esta arma Oh, esta me agarró Oh, esta... ¿Qué pasó? Me agarró la glitch, po' Sí Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes que puedes agarrar? O sea, no, no, no Me bloqueaste una vandal Brian, por favor Ehu, capaz hay alguno que en algún momento se llamó Hitler Porque uno dijo Porque uno dijo, no, este boludo me agarré copa Nasa está mordo, no Esos son peruanos, o sea, peruanos Narcóticos Colombianos, boludo, decilo, boludo Igual Uh, boludo, mira ese ping Colombiano A ellos, decirles Para los jugadores como acá Jolando con las Malvinas Tipo, fue grave A mí me equipó Yo voy a jugar a Info Llevar por el ping Porque en una, me acuerdo, jugábamos con gente que tenía muchos ping Y nos... Eh, H, quedate jolando acá Aaaaaaah Vamos a jugar a Info, boludo Yo voy a estar en larga, boludo, así que... Ok, yo entro, yo juego corta No, ¿Dónde juego yo? Este segundo lo voy a agarrar nomás Este segundo lo voy a agarrar nomás Bueno, lo que va a la lámpara Se me ha bajado, se me ha bajado, se me ha bajado Se me ha bajado Tampoco aguanta ¿Cómo? Lo nerfearon a Viper, boludo Le redujeron en 2 segundos otra cosa ¿De qué hacíamos? No, pero... Mirámos que estar detrás de sal con ellos Mirámos que estar detrás de sal con ellos Es agarrón Info Llevar un top 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 Bueno, yo ya gasté dos humos Me quedo Eh, chin, yo tengo esto todavía Jejejeje Todo planeado Perro Perro y... Kill y vengo, son B Solo lo voy a agarrar No, acá no se puede entrar eh Tiro Kuchi Eh, tiro humo a codo Si Aaaaaaah Omen close Omen izquierda Perdón Dos, dos, dos más Planta el cubito Una más sal Guayna, guayna Guayna Se te ve cuidado atrás Tiro humo a codo A hookah Y la vecinita tiene en tu Guayna Se te ve Buena Muy bien, Bryan, me salvaste la Heri Che, los triple humo... Que onda, las funciones al final Se me maté, me maté Se me maté, me maté Se me maté ¿Para qué dijo? Gigi se me maté ¿Qué dijo? Gigi se me maté Nooo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno Dijo de Gigi, somos de... Dijo de Gigi, somos de... Ah La vecinita tiene antojo Eh, boludo Combo Iba a ser Combo Boliviana Eh, Bryan, la fight Bryan, la fight Bryan, Spike, Spike Combo La Combo Boliviana Me activa ese coso El high, tiro perro, buka Aprovecha, a por c, se me baja de la hora Tiro flash, no mires Hay una lámpara aparecido Va, va, va En camión Levanto Perfito Cuidado para triples Se me baja Vaya, aprovecha para pelotar Go Corre Planto, planto, planto Skye Dos juguetes, suficiente, boludo Se fue Bien, tiro money Cuido baños Yo tengo lámpara Dos Dos Baños Baños No, que caraca Preparate Rem, preparé Triples, buena Baños, TP, TP, TP Nice Pao, pao T3 mi cuerpo Ahí no Si Stinger en ese cuerpo Uy, que elegido No ¿De qué quieres taparón? Yo no quiero hacer No, yo, 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 yo Ah, fuck Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tengo, toma Tengo, tengo la La picante La juguetona Eh, dáselo a otra persona No me lo duplicaron Qué lindas que ir, no me lo ¿Te preferís un peso o duplicar solo a las 7 personas? Prefiero quedarme con toda su plata Sabía que no, ya, boludo No close Aprovechen, aprovechen Tienen 3 segundos Tienen 3 segundos Se me baja, ahora Tres horas Uy, te pido Tiro flash, no miren Tiro, vio No, vio No, vio No, justo Dos, dos, dos Uno vio y otro triples Rápido a repelar Kishore está en side Llego ando Se ve, si Y nada, está aquí En la spike hay un humo, eh Mándate, date si puedes Vámonos, vayámonos, vayá Mirad, la 7 va No, no, la 7 Kishore tiene que estar 7, va Creo que es core Unión va a ser una Cuidado, no te Yo no tengo nada, eh Go Cobrame, cobrame, planto Go, Kishore Go 7, 7 Ah, hija de puta Go Go Go, go, go No lineups Ah, pasó codo Full acá No, no Te voy a parar, Ryan Digo, bache No Yo lo baiteo, tranquilo Sos un hijo de puta ¿Te vas a faquear? ¡Faqueando a fin! ¡No! Nice Ya, 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 ya Ya, ya, ya Furecito, boludo No sé faquearlo No sé faquearlo Eh, Brian Querés algo o pedime No, tenés 8300 Hijo de puta Me la cagaron quita el pibe Cubito o pedime a los Cubito o pedime a los No, no, no tengo última vez No como concha esta funcionando triple humo boludo porque nosotros dos entre nasa y yo estamos fermo humeando yo estoy haciendo un pasillo de humo literal yo he jugado al lara se me baja yo caño siempre hay uno yo me tiro se te pego se te pego ahi le cae tengo ulti eh esperame 10 y tiro cuch levanto se me baja que el humo tiro nano tiro cuchillo y lampras 1 2 muerto beco lampras nada muerto muerto buena 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 no se te pego no no miro aca cuidado la granada tacho 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 che tengo 60 de ping yo boludo ahi esta esta abajo que tambien vivis en bo que tambien vivis en bo oye parche tengo un mercado pero boludo no son peruanos son colombianos boludo oye parche mi viejo tuve una huacha colombiana boludo deja de quemar a tu viejo boludo cuanta cuantas historias ay papacito ay no 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 tuve una hermanastra colombiana durante unos meses ojo llevando esa historia me la conozco literal larga estoy como ah bueno muerto se baja se baja se baja 1 en larga ultra violento dejo 10 años ahi no las lampras close no no baños baños no atras baños baños muerto lo que le re colte me slide por favor si si atras uno mas matenlo matenlo raise ah a la izquierda a la izquierda la la tengo ujo yo no 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 off sale 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 cuándate 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 se va a guardar se va a guardar se va a guardar nooo que es esta mierda nooo tengo mi primera muerte la mi también mi primera muerte perfecto un perfecto bueno 9 1 2 es una buena historia igual a mi es horrible una buena historia igual no 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 porque era la mía si la kilchui se pone viva deberia poner un cesto paca en la ampara pero pero a un punto en el perfecto y el pp el pp el pp una cosa con un tramo con un triple humo si está bien no por lo que era no 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 nunca más por favor a ver fue buena la idea fue buena la idea lo admito salió muy bien salió muy bien si pero por favor no quiero paul me vendría mejor si en vez de brimpton hubiese sido un clove o un omen yo podí ir omen, digo clove no 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 no, esta no esta no pero para otra vine habría que hacer un scrim con los P con Pcauza y probar con clove a ver la partida de Bro 15 me sé qué p confronted si boludo vamos a jorgen la gente que esta llegando tarde bajo el premier ojalá tuviéramos gracias boludo julio se va a quedar tipo por fin los enemigos vienen de gozo de bogotá y de esta partida se rindieron si me pregunta si me pregunta si me pregunta si una pregunta si una pregunta seguramente no maestro la ganamos por telequinesis tan fuerte que el juego se lo dijo 5 rondas ya estaba me gusta no no jugamos 5 rondas o 6 rondas boludo al toque boludo igual tenia mucha chance de ganar 2 la verdad es que si tenia el mental al piso boludo nosotros jugamos todas de cosas en bogotá pero su compo era un asco boludo es el único mapa donde omen no es muy viable casi la tortura de naranja de coso es lo mas cercano a lo que tenemos de un arma de fuego no se le habla a todos si pero la concha de tu hermana que paso dios mio no asi corta la concha de tu hermana eh no como cortas conversacion eh pero dijiste mas cerca de un arma boludo no hay un pokemon que es un arma directamente si hay uno que es un escudo no 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 son lobos boludo hay un pokemon que se llama m4 a1 ah si eh hay un pokemon que es un sniper tipo literalmente usa sus dedos para hacer pum para hacer eso pero no es un arma de fuego no no es un arma de fuego pero el pokemon que me gusta mas es el AK47 viste el tanky panzer un pokemon que sea arma no se hay un demonio arma en chainsaw man no se te sirve bro ufff uff es esta voz nooo pobrecito a todos uff defendiendo un solo humo doble iniciador un coso y un chamu uff van a hacer rompe pija con la flosh y quedo lista de mierda encima no pero a ese chamber no va a violar eh pero porque el nivel de estan bajo ellos y estan en el sábado 1 el nivel 27 se dio el bajo y estan en nuestro rango mmm es porque se vienen del counter o estan murfeando estan murfeando o vienen del counter y ninguno de los dos es bueno mmm y a ver igual para son Rinne y chamber los champs tienen que estar murfeando a ver entonces si ese es el caso si lo matamos con rana ngan se van a re cagar a gozo no no mmm si creo que me llevas mas alto el elo mas te tiltia que te manden corriendo si pero al menos yo que yo sepa un profesional enojado es un profesional que pega mas si cayo para el culo también no van a ser profesional ni siquiera en su vida boludo cayo para el culo si es mas apuesto que ni siquiera se dan las mecánicas si es que viene del counter si cayo mal si viene del fuck lo llevo pero si el counter viene y me encanta que se agachan para punter también si viene del si viene el murfeando de valoran ahi caamos no eso es verdad si viene del counter ahi tenemos chance ¿quien si le pasa de que pan se van? se van a caer viste vean si si nj y si y claro rote ¿Cómo? Ah, f**k Tiro flash, te flash Detrás Pasó uno Treinta, doce, doce Tres Ah, seguro Sí, planta, Borgan Buena, Borgan Eh, Reina seguro En gozo Uno más ¡Lidercio más! ¡Lidercio! ¡Lidercio! No, Sight No, no se curó, no se curó Se atendió, ocho menos Ahí dice 104 Está muy tocada La spike cayó dentro de... Camión Camión, camión ¡Nice! Bueno A lo que dejamos tres cabones, boludo Y tiré El diablo anda... ¡No! ¡No, boludo! ¡Uy, la teleta, la teleta, la teleta, la teleta! Es que... Algunos... No me van a decir que parecía la River Yo pensé que era la Golf River Pensé que era la River Y claramente fue gracias a mi Clásico Sí A ver, la Furra... El Furro... Furro Power Oh fuck, no llego para la cortina de allá La concha de oro ¿Qué? Ah, había una viste que desde acá Lámparas llegás con la cortina Allá No lo sé, pero... No llega hasta abajo, pero... Llega esta cosa Para cubrir esa side de B Cuidado, Brian ¡Aquí hubo! ¡Uy! Una corta Voy rotando Tiro dos Cuidado Sigue uno acá Se me baja, se me baja, Brian, pone Dale, dale, dale Eh, en baños, a mi gente ¿Entonces baños? ¿Te comió un balón? Se me queda, se me queda Nada, 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 nada Che, se me queda, se me queda A ver si alguno se le va Y yo te levanto Se me va a agarrar un punto Ay, que... Baños y corta Se me baja, se me baja Veneno inactivo ¿Quedo baños? Sí, sí, tiré guamo a Triun Ah, ok Nadie miro baños Ahí está Me agarró, me regalé, ¿no? 30 Llegaron, peo, peo Peo, peo, peo Levantando Dos Otro más Uno más, uno más Y el último baño Se me va a agarrar 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 No tengo nada de baños, eh Por ahí ya pasó Es que grabar Hijo de... No le peguen, no le peguen No le peguen, no le peguen No le peguen 46 le dicen Muy increíble con su... Cazacabezas Quedan 10 segundos Ahí, 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 ahí Chupapija Jejeje No, dejalo vivo, dejalo vivo, dejalo vivo, dejalo vivo Se va a quedar sin plata No Bueno, ok No lo peguen No lo peguen No, no le peguen No lo peguen, no lo peguen No lo peguen No le peguen Una pistolita hiper regalar No, va, va Tengo una clásica Jejejeje Te va, te va, te va Uhhh, gracias Me sirve No tirá En el caso tengo la raze furra No, bueno Esto acá Uy, eso es HW Ahí está No importa Como uno me alcanza Ahí sobra Bueno, es el juego B entonces Ah, va Bu Tire Va a ver, yo Me quedo jugando en lineups Voy a probarlo Ujem Nene Cuidado a jugar Si, si, tengo que ver el luma ahí Jugar Vos podés bajar el muro Vos podés bajar el muro, vos podés bajar el muro Ok Vos podés bajar el muro Perro de Sky, vino de acá De Fuente Cuidado si, si quieres podés ir comiendo, eh Y no me de confianza, igual cuidado que Que pueden pasar por las cartas Uh, un ese típico WTF Para, cuca Se me deja, se me deja, se me deja Se me deja, se me deja, se me deja Pasaron Sí, va a ser full 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 Tirando veneno No me jodan No, no No pueden plantar, no pueden plantar, no pueden plantar Paso, paso Tengo lags, tengo lags, mucho lags Tocá, tocá Eh, quiere plantar Tocá, boludoes Tocá, boludoes, tengo lags de mierda Pero , pero vos no estás en la par Yo tengo, tengo, tengo Lo estás en la ronda Eh boludad, tu te miras en la ronda 6 No pueden, no pueden contra nosotros. Che, Agus, tengo una consulta. Si, 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 decime rápido. Vos te moriste, ¿no? Si. O sea, ¿cuándo te moriste en la ronda? Eh, antes de que mates a la cosa con clear derecho. Ok. Ah, no, no dije nada. No, porque cuando caíste, tengo las, tengo las, pensé que estabas jugando conmigo, pensé que vos era escudito. No, estaba jugando con vos, incluso estaba acá. Si, si, por eso. Estaba piqueándole al Sky y la meto para acá. Ah, ok, ok. A ver. Bueno, vale. Eh... Jugamos de igual, boludo. No, no puede hacer nada. Me están comiendo los mosquitos, amigo. No, bueno. No, es que sí, eso significa que sos delicioso, boludo. Sos sabroso. Si, posta. No, igual, eh, los mosquitos siempre... O sea, si me junto con tres personas, tengo yo diez mosquitos y lo demás nada. Porque vos se lo atraes. Si, yo los atraigo. Pasa como mi sangre es dulce. ¿Y la shot? Eh. Eh, Fren, jugá, B. Fren, jugá. Perdón, yo tiro corriendo y me voy a puchar. Ay papá, vos tenés loquita Andé en semi otra vez, bueno el si parece el chop no, pero no es más bien Fuck, no llego para el one way Tenía una marshall con uno, se comieron 4 chabones del cable Le agarró la sky y le guillé todo a... A us Esto es loquillo suena Que yo mando el one way Sí Pero fue Tengo uno ahí A veces si planta Vas a relajar y corta Uh, como comiste Se me va, se me va el humo, se me va el humo Dale No estoy mirando como llego Tiro flash, no miren Uh, me chupisca Levanta, levanta, levanta Gracias Chamber Buena Eh, me corta bien, me corta bien Corta bien Corta la cosa a Reina y... Banyos en Viper Banyos en Viper Banyos en Viper Quiero flash Lo cargo Sigue ahí No Se fue Si Se sigue No Perfino Te cruce Si quieres tirarte de para atrás, porque tengo LiesNT Así no te muestro Me hit ya Se ría como el Con de Drácula Hijo de puta Hijo de puta Pera, estoy viendo Banyos yo Estaba haciendo sonido a propósito Go 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 hey No tiene flasher No tiene flasher Tengo un 100 TP Guardan el TP Levanto che Che vio Rimmoli cayo bien no? Creo que si No lo vi Lo que divertido es que ese gameplay de un Cypher la puta que lo haría Pobrecito Che, yo estoy para que una partida en Premiere HVS reina No, lo cambiamos todo rol Si Entonces es una ranker Depende, depende del mapa Si En un mapa de esos que no va mal Bueno ya fue, probamos un combo En Splint En Splint nos va para el culo y yo fue que HVS Combo bien pedor Eh que yo vi en eso? Eh Creo que no Nada baños Me subí la cortina please Si querés te tiro a un humo Bajalo si querés Eh La puta que los parió Dale boludo, ya sabes donde están mis cables No te pones ahora Pinta es B eh Si 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 Yo te voy a restaurar No sigo con line up Fake the B Fake the B Fake the B No tiene classic Oh cables No se rompe ¿Para, para, para? Para, 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 para. Levanto. Buena. Siiii. Ehh, cero, cero, cero. Ehh, cero, 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 cuca. Ehh, cero, cero, cuca. Ehh, cero, cuca. Tenés tres balas, tres balas. Tranquilo, bolcha. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡JUITO! ¡JUITO! ¡Usted os jolede cada uno en un ángulo! Pero si tenemos Spice, joledeo Joledeo, joledeo Joledeo, joledeo Uh, esas listas Ok, joledeo Te pido Ni siquiera había terminado la plaza Yo hice algo de que no lo quiero ver nunca Che Erré todo, pero a su vez pegué todo Pedime y Brian, tengo plata Tengo más plata Si no, si no, si no Si, yo estaba acá con la guita Iba a decir, Nasa tiene 8000 No me quemé Me quedo mal, no? La puta madre De vuelta Si no, Cubito me ayudas a ganar baños Así agarro Borbe Dale Ah, yo retiro Me quedo Ahí está, se me ulti Yo estoy Te levanto, te levanto de humo? No, yo, chupo de la manta Yo guardo entonces No vi nada Voy a jugarlo desde touch No vi nada Oh, larga La reina larga Saben que solo van a irse acá Van a ir ver Amigo Bueno Bot Bueno Cuidado Te tiro, te tiro un mito No, el despaque estaba ahí Pero fue Ah estaba ahí, sorry, no sabía Es reina, corta, corta Acá tengo la fade, eh ¿Dalió? Salió, salió Salió de hardy Agarra, agárrabe Tengo el pick más trolo que hay Los dos Tiene encima tú Tom 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 Te jodió a fondo Te jodió acá Ah, me pasó fade Fade, me pasó fade Fade go, Fade go Che, tenemos a spike muchachos No, no, pero acá tenemos a uno Por eso Me puedo dejar si querés Buena Quedan 30 segundos Se le dio 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 Ahora Tiene ángulo de reina 7 Buena Buena Que loco Dios mío Amigo Tenemos una amiga cantidad No te quejés No sé de quién habla bien eso Cubito pedí Cubito pedí Cubito pedí Cubito pedí No El tilteo que debe tener la reina Que me pego un headshot Pero por un pixel No me mato Permiso No, yo no maté a este lado Estos vienen de counter Seguro Si, si se mató Como me estaba piteando la fe Ya era muy counter Ah, si llego boludo Que? Llego? 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 Uy Eso me dio Me raspo la cabeza Boludo Así que quiere piquear el nene Ahora no puede Ahora se compró una OP Imaginate Me rasqueaba Me rasqueaba Se me deja Se me deja Si, si igual tengo una OP Uuuu Buenisima Mira la feira estaba acá Eh Chill, 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 chill No tengo la OP De acá De largo Buenisima Y la OP ¿Buena? Una corta Dos Tengo todo banchito Me levanto Se me deja Se me deja Se acabe mal Estaba del fondo Ahí están Seguro? Había uno más que intentó refragar, pero... No pudo Lineups Line ups Line ups Último Juca, Último Juca Me mató el tiro Oh, que rico Está ahí, sigue el Juca Mira como gira la rueda Ahí No hay Juca No hay Juca No fue de larga, seguramente Creo que de Jución pasó en larga Va a guardar, va a guardar Qué rica que es esta vandal Amigo, mira lo que encontré Es la misma que de coso Casi la robo Ah, es Crono Suena muy rico Si, está re linda la shorty hoy Pero ahora, mira Juca Está re feado, boludo A mi me gusta Nosotros lo primero es que no compramos shorty Si, la re-work Te cambio, te cambio Me sale perfecto de nuevo Voy piquero daño Ok Vale Te levanto A ver si tenes un pixelito Ahora me caigo Ahora me levanto Muerto no tiene un humus NS, bro Se me baja el orbe Se me bajó Dejalo plantar Dejalo plantar Dejalo plantar Dejalo plantar No boludo No No Cuidado cae venenos Cuidado cae venenos Cuidado Yo te miro daño Yo te miro daño Ay, le re Corta, sigue Se fue Se fue Pero se llevó la spike No, 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 no Si, me supe Si, corta de vuelta Corta de vuelta Corta de vuelta No, le fue de vuelta Corta, corta Corta No, le fue de vuelta Corta, corta No, muy tocado Agárramelo Si, 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 si Sorry, estaba descargando No, no, cheat, cheat No pensé que se fuera a tomar No, 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 no Gracias Voy a piquiar la barra Te veo Larga, verde En siguiendo Freexing por la spectrum Con la miradaicional VAMOS Ahhh keine VAMOS VAMOS No, vapis Messiah No, va diciendo en otro mapa La putaGA Bueno terminamos En la diego Yo ando re prendido Jodeme, costa, son 9 Son las 9 y media boludo Che tengo 89 puntos boludo No, 9 y 40, 9 y 40 38 Amigo mira mis scores Mira el mío amigo Miren el IGL boludo El IGL boludo IGL casi boludo Haces un homenaje demasiado acurate a FNS boludo No, no, no me recuerdas a FNS boludo No, no, no me recuerdas a FNS boludo Este es puro FNS Es un asco boludo En asa Bueno entonces sale ranked o no ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.